Saludos a los amigos de BPI TV que a esta hora sintonizan nuestra programación. En este contacto que hacemos de la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta, es para dar cuenta acerca de situaciones que suceden en el sistema educativo de esta región. La denuncia sobre la inseguridad contra las escuelas estadales es un tema recurrente. En este momento nos encontramos en una instalación educativa, la Luis Felipe Valeria, ubicada en el municipio Tubores. Vamos a conversar con la directora de esta institución y a la par vamos a ir viendo las imágenes que ella nos permitió revisar para dar cuenta de toda la situación de inseguridad que viven y las consecuencias que esto trae para los estudiantes. Sí, exactamente lo que dice la periodista. Bueno, hemos sido azotados acá en la institución durante el año 2017, tenemos ese problema acá. Y ahorita las olas porque precisamente nosotros teníamos contacto con la policía anteriormente, ahorita como se le quitaron al gobierno regional, al gobernador Alfredo Díaz, nosotros teníamos contacto más accesible a la policía que llegaba de inmediato. Ahorita, precisamente el día de ayer tuve una entrevista con los policías acá, llegaron acá a la institución y me dijeron que es difícil el acceso acá porque no tienen unidades para trasladarse, ni motos ni carros para trasladarse acá a la institución. También tenemos la cuestión acá que tenemos una sala Movistar que fue dotada por personal en ese entonces. No han robado las computadoras, precisamente el día lunes que venimos acá los personal de la institución, los BDL, para hacerle limpieza para que comience el año escolar 2019-2020. Y nos conseguimos que nos terminaron de robar todo lo que teníamos acá en la institución. Robándose los aires, nos dañaron la cablería principal, no tenemos corriente en la institución, electricidad totalmente la tenemos en cero, los baños destruidos, nos robaron las pocetas, o sea, estamos absolutamente a total. Esperemos que tomen cartas en el asunto para ver si hacemos una cuestión bien este nuevo año escolar. ¿Cuál es la matrícula de esta escuela y cuántos entonces niños serían afectados? Tenemos 392 niños, tenemos una matrícula acá, esa cantidad, tenemos desde primer año hasta quinto año, y me da porque me duele tanto ver a la institución en las condiciones que están, porque precisamente soy creadora de la institución, en el 2012 fue inaugurada la institución, y al extremo que hemos llegado hasta amenaza, nos han dejado en hojas, nos han dejado en las paredes, que si hablamos nos vienen acá a amenazar, pero sin embargo seguimos de pies acá con los profesores que siempre estamos acá presentes en la institución. O sea, que pudieran, ustedes perciben que pudieran ser inclusive situaciones de la propia comunidad, algún tipo, digamos, de esa rencilla directa que existe, porque, bueno, una escuela con apenas 7 años y tiene esta infraestructura pues prácticamente en el suelo. Mira, sinceramente, lo que pasa es que esta institución precisamente está alejada de los vecinos, no tenemos vecinos muy cercanos, y eso es lo que nos afecta, y de repente hay vecinos que ven y no quieren hablar por la misma delincuencia que azota acá la institución y le da miedo seguramente de hablar. Y prácticamente los que tenían los poquitos que tenemos acá a los alrededores de la institución ya se han mudado del sitio. Entonces no sé si esa misma cuestión atraviesa esa misma cuestión acá de la delincuencia. ¿Y la situación de inseguridad se presenta únicamente en los momentos de soledad, en vacaciones, o también mientras están los alumnos y en la vía, ellos han tenido algún percance? Sí, precisamente nosotros saliendo de vacaciones acá en el mes de diciembre, venían dos niñas acá a la institución y vino un carro, un Yari, ellos llegaron muy nerviosos que la habían secuestrado, pero en ese entonces una de las niñas se escapó, empezó a gritar, que fue lanzaron a la otra niña en la carretera en esta misma vía. Entonces ya es demasiado, o sea, y eso que hablé ayer con las autoridades acá, los policías, los pocos que llegaron acá y les dije que por favor hicieran un recorrido, porque verdaderamente estamos corriendo peligro, tanto los estudiantes como nosotros los docentes, porque sinceramente esta es una zona muy alejada, muy boscosa, sola. Entonces, sin embargo, nosotros estamos acá y a veces le decimos a los muchachos, salgan de la institución, pero salgan acompañados o que su representante, y he hecho muchas reuniones acá a la institución, donde le he notificado a los representantes, ellos mismos me dicen a dónde hay que ir para apoyarnos, para ver a dónde llegamos esto, para que nos coloquen más seguridad a la institución. Bien, pues las declaraciones de la directora de esta institución educativa, más las imágenes que hemos visto, dan testimonio de lo que vive esta escuela ubicada acá en el estado de Nueva Esparra. El problema, como bien ella lo explicaba, es que la policía está en manos del gobierno nacional y por tanto el gobernador no tiene injerencia en planes de seguridad y esta escuela es estadal, corresponde a la gobernación, o sea que lo único que tocaría es destinar una inversión, lo cual es sumamente cuantiosa y hemos visto también los problemas de presupuesto que ya se advierten para este año 2020. Con esta información regresamos a la programación de BPITB. Desde el estado de Nueva Esparta, reportó Ana Carolina Arias. ¡Gracias!